¿Sabes quién quedó? Ah, el show de Chiara va a comenzar ahora. Candela, te voy a dar. Mira cómo bebe, dice... El show de Chiara va a comenzar. Nos encontramos con el presidente de Peruvian City Association of New Jersey, Orlando Miranda. Hoy, en la primera actividad se podría decir, para poder unir a nuestra comunidad y con esa buena música, como siempre, y sobre todo el apoyo que siempre recibe esta institución, que de verdad es bien representativa aquí en los Estados Unidos. Orlando, hoy, pues, tremendo evento. Muchísimas gracias, Charita, Jen. Muy, muy encantado de estar, de que ustedes puedan acompañarnos hoy día. Me siento muy feliz por el apoyo de todos los grupos que vienen aquí, y de los directores, de que han trabajado muy duro para tener un evento así. Así que, yo entiendo de que nosotros tenemos opciones, y lo apreciamos mucho de que pudieran compartir este fin de semana con nosotros. Orlando, cuéntanos, sabemos el gran trabajo que viene realizando la directiva, también en conjunto con realmente el gran equipo que tienen ustedes como socios. Este año, 2023, ¿qué le esperan a los peruanos de Peruvian City Association of New Jersey? ¿Qué sorpresa más nos tienen? Bueno, sí, gracias, Charita. Tenemos unos cuantos, o sea, por ejemplo, en este momento estamos planeando la gala, la Special Night, que va a pasar en junio 29, así que los esperamos a todos, y de ahí empezamos, por ejemplo, a nuestros eventos tradicionales, como son el desfile peruano, el festival multicultural, así que en estos momentos tenemos programados los proyectos para este verano. Orlando, cuéntanos, sabemos que la comunidad peruana está muy explayada aquí en el área de New Jersey, el trabajo como presidente, sé que es muy fuerte y una gran responsabilidad. ¿Qué le decimos a los peruanos en estas fiestas patrias que se vienen pronto? Un mensaje. Bueno, el mensaje mío para todos es estar juntos, juntos como hermanos, como familia, es muy importante que seguimos unidos, y esa es la intención de nosotros, hacer programas para que nos unimos todos los compatriotas y también de otros países. Nosotros estamos bienvenidos a todos que nos quieren colaborar para poder ayudar a la comunidad. Sabemos que tiene su primera mascota, Cuyito, que va a traer mucha bendición y mucha alegría justamente el día de hoy también en el Juego del Cuy. Sí, Cuyito es un personaje que va a ser muy querido por nuestra comunidad, no solamente latina, sino latinoamericana y peruana. Ay, sí, bueno, te digo, esa es una idea muy linda que tuvieron nuestros directores, así que es muy hermoso porque pudimos compartir con todos, las fotos salieron muy lindas y es algo de que ya hemos adaptado, ¿no? Algo nuevo para Peruvian Civic, así que va a ser el Cuyito, nuestra mascota de Peruvian Civic. Hoy pues preséntanos ante la sociedad, ¿a quién es tu heredero universal? Tu hijo, cuéntanos un poco de tu hijo que lo estás trayendo también para la comunidad peruana porque él tiene la herencia y la sangre peruana como tú. Sí, gracias, este es mi hijo Damene, que él tiene 16 años, me siento muy contento de que él pueda pasar esta tarde con nosotros, conociendo a todos nuestros amigos, a nuestros compañeros, así que estoy muy feliz. Y como siempre decimos con el presidente de Peruvian Civic Association, o New Jersey, Orlando Miranda, ¡arriba Perú! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué sal viernes! ¡Cristal! ¡Cristal, corazón para quererte! ¡Y vida para vivirla! ¡Aplausos, pero para los que cantaron eh! ...ahora ousil! que me pongan esas piernas para mi pollada, por favor para llevar oye esa canción que lleva alma, corazón y vida estas tres Alicia, nada más soy vicio, soy vicio porque no tengo fortuna que está él ¿Dónde está? ¡Genial! ¡Viva Colombia! Alba para conquistar tu corazón para querer y vida para vivirla junto a ti Alba para conquistar tu corazón para querer y vida para vivirla junto a ti ¡Señor! 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 ¡Lala, la, la, la! 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 ¡Lala, la, 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 la! ¡Live is life!